Quechua Arpenaz Family 5.2 Aquí tenemos una tienda de campaña ideal para viajes en familia, ya que puede acomodar hasta 5 personas. Consiste en dos secciones de diferentes tamaños, en una sección pueden dormir dos personas y en la otra, tres. Vale la pena mencionar que en total, la tienda ofrece 5 metros cuadrados de espacio habitable. La entrada está equipada con una mosquitera y la tienda cuenta con dos ventanas y bolsillos para guardar cosas pequeñas en las paredes del recinto. El sistema es adecuado para viajar incluso si las condiciones no son demasiado favorables, ya que no deja pasar los rayos del sol. Es impermeable y resiste vientos de hasta 50 kilómetros por hora. El peso total de la estructura es de 16 kilogramos. El precio aproximado de la tienda es de 210 dólares. NanoCure Tent La carpa que ves en la pantalla tiene una propiedad única, la eliminación de agujeros y pinchazos en cuestión de segundos. Es la primera construcción de este tipo hecha de nylon ripstop en el mundo. La tienda de campaña es ligera, resistente al agua y de un material duradero. Para hacer desaparecer un pinchazo basta con frotarlo con los dedos. El calor de la fricción reacciona con un recubrimiento especial aplicado al material, después de lo cual se ajusta el defecto. El fabricante indica que de esta manera se pueden eliminar daños menores, es decir, se desaconseja hacer pruebas con cuchillos o tijeras grandes. NanoCure Tent tiene capacidad para hasta 4 personas, es impermeable y está equipada con ventanas de ventilación. Se instala fácil y rápidamente, todo el proceso toma alrededor de 3 minutos. Puedes ordenar esta tienda de campaña a un precio de 200 dólares. Flying Tent Las tiendas de campaña modernas se fabrican de manera que puedan desempeñar un mayor número de funciones. Por ejemplo, Flying Tent puede ser una hamaca protegida contra insectos, una tienda y un impermeable. Además, la carpa se puede colocar tanto en el suelo como en el aire. En el segundo caso, se sujeta a árboles o coches. El fabricante afirma que la instalación de la tienda dura unos 7 segundos y la realiza una sola persona, sin herramientas. Para combinar un número tan grande de funciones, sin comprometer la calidad de cada una, los creadores de Flying Tent trabajaron durante dos años. La carpa es compacta y es adecuada incluso para viajes lejanos. Permite vivir cómodamente en la naturaleza incluso con mal tiempo. El precio del diseño varía de 400 a 550 dólares dependiendo del modelo. iCamper Sky Camp La carpa que ves en la pantalla se instala en solo 6 segundos y tiene capacidad para 4 personas. Sin embargo, cuesta unos 3.600 dólares. Tiene una característica única, se puede montar en el techo del coche, lo que es conveniente si no quieres compartir tu cama con insectos en el suelo. El fabricante ofrece dos modelos que se diferencian en el material de acabado. La primera opción es adecuada para acampar en un clima cálido y la segunda protegerá contra las heladas incluso en invierno. Puedes colocar un colchón King Size en el interior, que está diseñado para dos adultos o una familia de dos padres y dos niños. Cabe destacar que Sky Camp puede instalarse en casi cualquier coche. Onana Esta carpa ha sido creada principalmente para personas a las que les gusta pasar tiempo en festivales de música. El principal problema de este tipo de camping es el calor, pero la tienda de campaña Onana es capaz de resolverlo fácilmente. Está hecha de un material único que refleja el calor y la luz, lo que la hace cómoda para dormir durante la noche, en la oscuridad y en un ambiente fresco. El fabricante afirma que a una temperatura del aire de 25 grados centígrados, el aire dentro de una tienda ordinaria se calienta a 40 grados. En la tienda de campaña Onana, la temperatura en condiciones similares no superará los 27 grados. Dos ventanas permiten una ventilación óptima. Para un almacenamiento conveniente, hay dos bolsillos espaciosos en el interior. Puedes comprar esta carpa por un precio mínimo de 190 dólares. Tensile Stingray Esta es una carpa que te permitirá disfrutar acampando sin preocuparte de insectos, serpientes y animales salvajes. El fabricante ofrece cuatro modelos diferentes de Tensile Stingray, con precios entre 350 y 1.100 dólares. Están diseñados para dos a tres personas, y el fabricante ofrece un combo familiar para crear una tienda de campaña para el número adecuado de personas. La instalación es sencilla y rápida, solo se necesitan tres árboles, coches o grandes rocas. La tienda superior es extraíble, protege contra el agua durante la lluvia. En clima seco se puede fijar al suelo, aumentando el espacio habitable. La superficie de malla de la tienda, Tensile Stingray, le permite admirar el cielo estrellado mientras estás protegido del viento y de los insectos. El fabricante de esta serie de carpas se ha asegurado de que todo el mundo pueda elegir un diseño que satisfaga perfectamente sus necesidades y requerimientos. Kroakland consta de 11 tiendas de campaña con una capacidad de dos a seis personas. Su costo respectivamente también es diferente, oscilando entre 200 y 2.000 dólares. Las carpas de esta serie son una especie de sistema modular con piezas individuales interconectadas que proporcionan hasta 25 metros cuadrados de espacio habitable. Está hecho de material transpirable, poliéster, que está cubierto con una capa exterior impermeable. El material también es resistente al fuego y proporciona aislamiento térmico y acústico. Las carpas son relativamente livianas, lo que las hace fáciles de transportar e instalar. Hain Planet Cave Tent Lo que a primera vista parece un saco de dormir compacto de 2,5 kilos, es en realidad una tienda cómoda y funcional. Todo lo que necesitas para instalarla es una bomba de aire especial. Cave Tent, de la empresa Hain Planet, puede acomodar de dos a tres personas y cuesta alrededor de 677 dólares. La instalación dura exactamente 60 segundos y todo lo que necesitas hacer es bombear el aire con la bomba. No se necesita ningún conocimiento especial para la instalación de las tiendas de campaña, lo que hace que Cave Tent sea ideal incluso para los campistas principiantes. El sistema de soporte, que está lleno de aire, consta de dos partes. Están diseñados de tal manera que si una de las partes se daña y se vuela, la segunda mantiene la tienda. Camping Cube Estas tiendas cúbicas llevan la vida en la naturaleza a un nuevo nivel, ya que representan un hogar completo y portátil. Así, Camping Cube, de la empresa EZ-Up, es ideal para un camping familiar. La ventaja es una amplia abertura de entrada a través de la cual es fácil llevar el equipo, al mismo tiempo que varias personas pueden entrar y salir. Las superficies internas están equipadas con bolsillos para almacenar. Hay tres ventanas para que el aire no se estanque y proporcionan una ventilación óptima. El peso total de la estructura es de 8 kilogramos. Puedes comprar esta tienda por 280 dólares. También el fabricante ofrece módulos adicionales para ampliar el área. Bubble Tent Esta carpa destaca, entre otras cosas, por su aspecto inusualmente impresionante. Bubble Tent puede costar entre 750 y 4.900 dólares, dependiendo del modelo. Las paredes están hechas de material transparente para disfrutar de las vistas de la naturaleza con total comodidad. El comprador selecciona el diámetro de la burbuja independientemente. Puede ser de 4, 5, 6 metros o incluso más. Está hecho de un material resistente al agua y al fuego y no deja entrar aire caliente o frío, por lo que siempre hay un microclima confortable dentro de la tienda. El fabricante ofrece un sistema de iluminación y calefacción para mayor confort. Amigo, es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal Brain Time. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos, grandes cantidades de energía positiva y toneladas de información útil. Suscríbete ahora, te prometemos que será muy emocionante. ¡Gracias!